Estamos juntos para el noveno episodio de nuestra popular serie de televisión, Jakob Sebsen. Ates anuncia a los miembros de la prensa que son amantes. Leila está muy feliz y sorprendida. Mientras tanto, Onur es arrestado por la policía con la denuncia de Jakub. Ilgaz está muy enojado porque Leila y Ates son amantes. Le dice a Ates que sus hermanos están muy apegados a Leila y que algún día dejará a Leila y los niños estarán muy molestos. Pero Ates le asegura a Ilgaz que no dejará a nadie. Leila se entera de que Jakub se ha quejado de Onur. Jakob los chantajea a todos y los obliga a continuar con este juego. Hay dos Iberit duermen con él en la habitación que prepararon para Ates. Leila le dice a Jakub que está enamorada de Ates y que no quiere continuar con este juego. Pero no pueden salir de esta casa. Hay un hecho llamado Fusun y ella lo sabe todo. Si se lo cuenta a Ates, Leila no podrá explicarlo. Al poco tiempo Fusunda sigue presionando a Leila. Berit le dice a Aidos que Leila y Ates son amantes. Estaba enamorado de Leila en Aidos. Pero Aidos lo recibe muy bien y piensa que Ates está ganando edad, por lo demás, en realidad es más guapo. Aidos es un hombre enamorado y encontrará a alguien nuevo de quien enamorarse. En la empresa, sin embargo, no todos pudieron superar la conmoción por el amor de Leila y Ates. Ates, que está molesto por los chismes en la empresa, dice que los que quieran chismear pueden ir del trabajo y cotillear donde quieran. Bahí está muy ofendido y enojado con Ates porque prefiere a Leila. Después de su discusión con Bahí, Ates arroja el teléfono y lo rompe. Leila va a la comisaría a ver a Onur. A Onur no le queda más que hablar con Leila. Porque Leila tomó su decisión y eligió a Ates. Leila es muy valiosa para Onur y quiere que sea feliz. Ygaz, Aidos y Berit preparan sus menguantes pertenencias para niños sin padres. Debido a la volatilidad de la relación entre Leila y Ates, Ilgaz le habla irientemente a Leila y Leila se enoja mucho. Ates está muy molesto por los acontecimientos ocurridos en la empresa. Juntos planean ir a las islas. Mientras Ates y Leila conversan, el ladrón le roba el bolso a Leila. Leila corre inmediatamente, logra coger su bolso y deja al ladrón. Ates atrapa al ladrón y le quita la billetera. En esta prisa, Leila y Ates pierden el ferry de Adalar. Jakub va a hacer un trato con Fusun. Dice que Fusun hará lo que quiera, pero dice que todo tiene un precio y pide dinero. Tras perder el ferry a las islas, Ates y Leila emprenden un agradable viaje en un ferry privado. También visitan el bazar de las islas y andan juntos en bicicleta. Los amantes suben a la cima y piden deseos. Mientras Ates desea que Leila esté siempre a su lado, Leila desea que Ates pueda perdonarla. Bar encuentra una nota en el coche que Fusun dejó en su expediente. Cuando Ates y Leila regresan a casa, se encuentran con una gran sorpresa. Los niños cocinaban la comida que le encantaba a su madre. Pero a Ates y Leila les resultaría muy difícil comer estos platos. Los niños que no cocinan bien se enojan y se preocupan porque sus madres se enojen. Pero Leila los consuela y piden pizza juntos y tienen una agradable cena familiar. Aidos eligió a Ates como ejemplo. Ates progresa hasta convertirse rápidamente en un libertino como su hermano mayor. Fusun presiona a Leila. Leila tiene un juego preparado para ella. Intenta meterlo en problemas entregándole el documento falso a Fusun. Este documento hace muy feliz a Fusun. Fusun le dice a Ilgaz que Ates los enviará al extranjero, a un internado. A Ilgaz no le gusta lo que oye. Ilgaz va a Ates y le pregunta si hará esto. Pero Ates dice que al principio lo pensó pero desistió. Edus comienza a cuestionarse que es el amor y prepara una mini película. ¿Qué es el amor? El amor es un enigma. El amor es el torrente del interior de una persona como un mar ondulado, María. El amor es dinero, no hay amor sin dinero. Jacob. La paz dice que el amor es amor. Leila encontró el vestido que Jakub había robado y se lo envió a Ates con un mensaje secreto. Ates rastrea a Leila y le pregunta cómo encontró este vestido. Ven juntos la película de Aidos. Leila responde que el amor es nunca darse por vencido. Aidos también le pregunta a Ates. Dice que el amor es poder elegir tu propia historia. Este es el trabajo de Leila y a Leila le gusta mucho cuando lo usa. Pero Ates está muy confundido. Bar compara el papel que encontró en el coche con los del cofre y se da cuenta de que Fusun está usando los diseños de otra persona. Leila conoce a Ates y se encuentran en el hotel para conocer a alguien. Ates quiere revivir los primeros momentos de su encuentro. ¿Piensan de dónde vienen? Leila pregunta de nuevo. ¿Y si te encanta? Ates, estoy aquí porque amo. ¿Alguna vez me has mentido? Leila responde que no. Esta es la respuesta que Ates estaba esperando. Le propone matrimonio a Leila. Leila dice que sí. Se pone el aro de fuego y besa a Leila. Mientras tanto Fusun se dio cuenta de que Leila le estaba jugando una mala pasada y el hotel vino a exigirle cuentas. Ates le puso el anillo a Leila, pero nunca no parece feliz. ¿Qué hay en la cabeza de Fire? Ates le está jugando una mala pasada a Leila. Fusun le dirá a Ates la verdad sobre Leila. ¿Cómo utilizará la información que encuentre sobre Bar Fusun? Para obtener respuestas a todas estas preguntas, síganos, suscríbase a mi canal y active sus notificaciones. Adiós.